El 7 de diciembre de 1585 tuvo lugar el prodigioso Milagro de Empel, que convirtió a la Inmaculada Concepción en patrona de la infantería española. Ocurrió durante las guerras de Flandes. El tercio del maestre de campo Francisco de Bobadilla combatía por España la fe católica en Holanda. La escuadra holandesa del almirante Eolak bloqueó a los 5.000 españoles de tercio viejo en la isla de Bommel. El mundo español intentó reiteradas veces socorrer a los sitiados, pero sin éxito. Viéndose ganador, el enemigo propuso a los españoles una rendición honrosa. Los nuestros contestaron a su estilo. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Ante tal respuesta, Eolak decidió ahogar a los españoles. Abrió las exclusas de los canales que rodeaban la isla y el nivel del agua creció hasta dejar tan solo un montecillo de 50 metros. Allí se apiñaron los españoles dispuestos a resistir. A su alrededor, las barcazas enemigas desplegadas en los crecidos canales. Todo auguraba una muerte segura, tanto el número de los sitiadores holandeses como la situación del campo inundado y el atroz frío reinante. Aún así, los nuestros empezaron a picar la tierra helada para construir parapetos y fortificaciones. En ese momento, un soldado que excavaba una trinchera tropezó con un objeto de madera allí enterrado. Era una tabla flamenca en la que estaba pintada, en vivos colores, la Inmaculada Concepción. Todos acudieron a ver el hallazgo. Colocaron la tabla sobre la bandera española. Se hincaron de rodillas y cantaron la salve. El maestre Bobadilla proclamó, soldados, el hambre y el frío nos llevan a la derrota, pero la Virgen Inmaculada viene a salvarnos. ¿Queréis que se quemen las banderas? ¿Que sin utilice la artillería y que abordemos esta noche las galeras enemigas? Era lo que todos estaban deseando hacer. Esa noche, el frío enló las aguas. Los españoles, marchando sobre el hielo en plena noche, atacaron por sorpresa a la escuadra enemiga. Al amanecer del día 8 de diciembre, el tercio español había desmantelado la escuadra flamenca. El almirante Eolac se retiró musitando. Tal parece que Dios es español a lograr, para mí, tan grande milagro. Ese fue el milagro de Empey. Desde ese día, la Inmaculada Concepción es patrona de la infantería española.